Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Cuervo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esa melodía, tu coro, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda, con tremenda nota Abrazarte y sentir la magia del trolo Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, mi anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu coro, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor